Pero creo que va ensanchando cada vez más su proyección. Es decir, creo que el peligro es hoy reemplazar el peronismo por el montonerismo, una especie de posperonismo. Y eso que no, que los montoneros tienen que integrarse y asimilar y enriquecerse y conocer los hongos del movimiento peronista, al cual están aportando evidentemente mucho. Así por la relación que tenés directo a vos con gente villera, ¿ves alguna diferencia con el joven del interior, expresamente trabajador, con el joven de Capital Federal? ¿Puedo decir con el joven villero? Con el joven villero, que vos conocés como... Bueno, lo que pasa es que son todos del interior, lo que pasa es que están viviendo de Capital. Pero no puedo hacer así una diferencia muy neta. Pero yo intuitivamente pienso que el joven de la Capital, el joven del interior que viene de Capital tiene una posibilidad mucho mayor de politizarse rápidamente. Es un joven lumpe que tiene la posibilidad económica más cercana a la que puede ser del joven que llega al interior, ¿verdad? O sea, comparando a los dos, ¿no? O sea, ¿cuál tiene una...? ¿Qué es eso del joven lumpe? El que vive a la orilla sin venir del interior, ¿viste? Que tiene una cultura lamentable como puede tener un nombre del interior. Porque hay información cultural, es decir, con un proceso casi de desclasamiento también, como conocemos históricamente, comparado a ese joven que vive en el interior y se inserta acá en la Capital Federal. Colocados dos aquí, ¿cuáles tienen más posibilidades? ¿Cómo lo ves vos? No, no, no... No acasas de entender la cosa. Te voy a tratar de aclarar algo. Hay realmente un verdadero éxodo de jóvenes del interior que vienen a diario y que vos estás en contacto a diario con ellos que se insertan en las villas. ¿Sí o no? Sí, pero que el 95% de los jóvenes que están en las villas son del interior. Claro. ¿Qué es eso? ¿Sos dos pibes de colegio de enfrente que tenían petal? Después hay en el cordón del Gran Buenos Aires, un grupo muy grande de jóvenes que les llamamos lumpen, digamos, de alguna manera, y que están trabajando. ¿Cómo? ¿En qué límites? ¿En qué lugar? Y viven en casas de familia, en formas primarias también. Si analizamos los barrios San Martín para atrás y Avellaneda para el otro lado, vamos a ver que si bien no viven en Villa, tienen pocos recursos y que realmente tienen... ¿Son de la capital esos? No son de la capital, sino del Gran Buenos Aires, digamos. Pero han nacido ahí en Gran Buenos Aires. Que han nacido en Gran Buenos Aires. No viven en el interior, a diferencia, ¿no? Que son un sector bastante grande, que son un hombre que trabaja en la fábrica también y que trabaja en el trabajo así, libre, que es una cantidad bastante grande. Bueno, yo te diría que hasta hace poco tiempo yo hubiera pensado que estos últimos tenían más posibilidad de politizarse que los demás. Sí, 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 sí. Pero ahora empiezan a dirigir un fenómeno distinto, te vuelvo a decir. A través del movimiento religioso peronista, a través del contacto de la juventud peronista con las villas y todo lo demás, se está haciendo un trabajo muy intensivo en las villas. Y hoy ya la cosa tiende cada vez más a emparejarse. ¿Y en el interior mismo? ¿Cómo? Hoy la militancia política no necesariamente pasa por la militancia sindical. Pasa también en el interior, pero no solamente. ¿Cómo decías? ¿Y en el interior mismo? ¿El joven que está en el interior todavía? Bueno, eso no te puedo dar. ¿Tenés poca? Sí, tengo muy poco contacto, sino marginal no podría opinar. Depende mucho de los lugares. Una cosa es el joven que está en el interior de Córdoba y otra cosa que acaba de estar en Bariloche, en el interior, y sí, evidentemente que tiene mucho menos posibilidades. Carlos, retrocediendo un poco, ¿se podría...? Pero con todo, mirá este episodio ahora de lo que ha pasado en la mina mirar, yo creo que a mí nos vamos a ir sorprendiendo más. Yo creo que el pueblo argentino es profundamente revolucionario, que lo ha sido siempre, pero que en esta estamos ya casi en el momento en que se va a destapar la hoja, diré yo, que ya la madurez revolucionaria está llegando al momento de la eclosión revolucionaria. Porque estos 18 años, y esto que ha pasado en la primera parte del gobierno peronista, que verá que ya la cosa está muy ahí. Que no es una cosa de esperar muchos años, pienso yo, no puedo equivocar. No, pero parece que esto es mucho más masivo, y además trasciende un poco los partidismos esto. Acá está la juventud que quiere cambiar el sistema capitalista y que quiere cambiar el socialismo. Esa es la diferencia. Acá hay un esucinamiento de sistema. Allá quizá había, pero muy indirecto, muy implícito. Acá es explícita la cosa. Por eso que un joven radical tiene muchísimos unos puntos en común con un joven peronista que con un joven peronista con un adulto peronista, diría yo. Es algo que fue, no sé, excepcional. Claro, por todo esto que estamos hablando, evidentemente encontramos en la juventud un grupo, así, de poder casi, digamos, muy importante. Es decir, Solari y Rigollón están mucho más cerca, ¿no es cierto?, de Villán que de Balvin. Y eso que son generación intermedia. Como un poder incluso político en este momento de la juventud es bastante importante en el movimiento, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hace tácticamente? ¿Cómo crees vos que lo ve a ese juego táctico en cuanto a que a veces no lo puede apoyar deliberadamente? ¿Cuáles son las contras que no le permiten apoyar deliberadamente a esa juventud revolucionaria? Yo creo que las contras son muy, muy, muy complejas. Yo creo que Perón necesita en este momento tener un control, así, muy grande del poder. Y yo pienso que él no percibe, así, que fácilmente la juventud peronista va a ser controlada por él. Piensa que es un poder que adhiera al peronismo pero que se tomó ese autónomo. Yo creo que acá, cuando se habla de que Perón es bueno, decepciona a los jóvenes o qué sé yo, pero hay que ser honestos, en todo este proceso los jóvenes utilizaron a Perón. Finalmente adhirieron a él. Pero durante dos o tres años las organizaciones armadas. Utilizaban a Perón un poco como bandera en organizaciones más bien de extracción marxista hasta que se dio cuenta que si no las bautizaba Perón morían, podían estar 50 años peleando y que no pasaban aranjas después de la experiencia Tupamara. Yo creo que acá ha habido una mutua utilización, ¿no? Yo creo que Perón, por un lado, como él quiere tener todo el movimiento firmemente en sus manos, un poco como él dice, la declara cuestionada hasta que haga buena letra. Por otra parte, creo que Perón está acondicionado, Perón no es omnipotente. Y Perón no puede prescindir ni de esta CGT y quizá podría prescindir de otros colaboradores, pero de los cuales no prescinde. Claro, ¿por qué lo hace eso? No sé. Yo creo que Perón comete errores como todo el mundo. Creo que nunca ha cometido errores fundamentales, diría yo. ¿No es cierto? En el proceso histórico siempre le dio la razón a él. Y si ahora Perón nos cometiera, Perón dejaría de ser Perón. Entonces, ¿por qué yo diría eso? En parte, yo creo que este cuestionamiento que hace Perón de la juventud tiene sus aspectos negativos, en algún sentido puede retardar el proceso de liberación, pero simultáneamente pienso que puede tener sus aspectos positivos en cuanto obliga a madurar políticamente la juventud. Y yo creo que eso se está logrando. Y además creo que sí, en un momento dado la juventud incurrió quizá en el error de hacer antiloperreguismo, en lugar de integrarse positivamente en el proceso de reconstrucción nacional desde su propio ámbito. Ahora creo que está en una posición más constructiva, diría yo, ¿no? Difícil, pero más constructiva. A ver, no sé, yo creo que Perón es un ser muy misterioso y en última instancia las últimas intenciones de él solamente las conoce él y nadie más. Pero creo que él lo que quiere es evitar las dificultades dentro del movimiento para tener la posibilidad de que vengan los capitales acá e iniciar este proceso de reconstrucción de la tierra devastada, como dice él, para después pasar a otra instancia. Yo creo que él la intuye como instancia violenta y por eso él no la quiere protagonizar. O piensa que ya no va a tener fuerza y el proceso ya no tendrá vida en ese momento. Pero todo esto es muy cojetural. Sí, cojetural. Perdón, Carlos, mirá, quisiéramos volver a centrarme un poco en los 10 ítems que teníamos y aquí hay uno que dice caída de Perón. Y en ese caso, así como te toca, si un poco, ¿qué participación tuvo el que dice? Bueno, yo pienso que la caída de Perón, pienso que el proceso de desencuentro entre la iglesia y Perón comienza a producirse lentamente a partir de la muerte de Eva Perón. ¿Cierto? Eva Perón fue la que aventó permanentemente la presencia de espiritistas y otro tipo de personas en la cercanía de Perón. Pienso que el enfrentamiento no fue entre la iglesia y el peronismo, sino entre sectores de la iglesia y sectores del peronismo. Muchos curas de barrio, aún con una visión así trascendentalista, estaban asociados, diría yo, a la gente, al pueblo, ¿no es cierto? Vivían adhiriendo al proceso peronista en su condición de sacerdotes. El enfrentamiento se produce, entre otras razones, porque por un lado, el lado peronista comienzan a aparecer ciertos personajes, como Méndez San Martín, Méndez y otros, es decir, hay una penetración liberal y mazónica dentro del movimiento peronista. Y por otra parte, la iglesia, a través de sus grandes jerarquías, aparece invariablemente unida a las oligarquías, entonces es instrumentada por las oligarquías para en ese momento ser el elemento que decida la cosa para dar el golpe. Entonces creo que la caída de Perón con respecto a la influencia de la iglesia, el peronismo provoca iras de la iglesia, no solamente, diría yo, por ser un movimiento de reivindicación social, sino por aparecer en alguno de sus hombres con características directamente anticristianas. Es decir, como digo, cuando empezó el asunto del divorcio, de la licencia religiosa, los congresos espiritistas, etc., empezaron a atacar a la iglesia inútilmente, diría yo. y la iglesia que ya de suyo se mantenía reticente y a través de alguno de sus, como digo, de sus gerales que desaparecía identificada con la oligarquía, hizo, se agrupó, diría yo, porque todavía la iglesia vivía una misión así de que ante todo hay que defender a la iglesia, a cada hombre de la iglesia, y a un hombre de la iglesia peronista hicieron causa con los obispos. Además, no podemos negar que había un proceso de deterioro muy avanzado dentro del gobierno peronista. Bueno, y otro punto muy importante. El último año, el año anterior, daba la impresión de Perón de gobernar muy poco, diría yo, de tratar de no innovar demasiado. Es decir, estaba en un proceso de estancamiento interno el gobierno peronista. Que reconoce lo que sí. Y el otro punto, así que para nosotros es muy importante la importancia de Eva Perón en el movimiento peronista. Pero fundamentalmente yo diría esto, los católicos vivíamos la óptica de la realidad desde la oligarquía. Cuando Cristo nos enseñó a vivir la realidad siempre desde los pobres. Y de ahí, ser peronista o ser antiperonista dependía si uno vivía la realidad desde la óptica de los ricos o desde los pobres. Aún no, diría yo. Carlos, perdón, el otro punto importante para nosotros es la importancia de Eva Perón en el movimiento preorganizado. Aclarar la importancia de esta participación de ellos. O sea, vos la tocaste muy poco, pero creo que es bastante importante en lo que hace a lo que nosotros queremos decir. Bueno, pero yo creo que en eso no puedo aportar nada a lo que habrán dicho todos los otros soñatos que vinieron acá. Eso es el idea. Sí, pero lo que vos puedo aportar. ¿Vos no podés aportar de otros? Yo lo único que puedo aportar es testimonialmente por la amistad que yo tengo con el padre Benítez, que fue su confesor, bueno, por la gente que evita sintía en lo hondo de su corazón el dolor de los pobres y pienso que fue uno de los pocos seres humanos que sabía escuchar al pueblo, ¿no es cierto? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Como yo siempre digo, Manrique oía al pueblo, entraba por esta oreja y le salía por la otra. En cambio de evitar se dejaba interpelar por el pueblo. Yo pienso que el pueblo fue el que le fue ensanchando el corazón a Evita. Y si ese contacto cotidiano diez o diez horas con el pueblo, yo creo que... Y cuando vos tenés un contacto auténtico con el pueblo, sos revolucionario. ¿Qué referencia tenemos de ese pueblo con respecto a Evita? Bueno, yo pienso que... ¿De qué referencia tiene eso? ¿Cómo? ¿De qué referencia de ese pueblo con respecto a la figura de Evita? Bueno, la presencia de Evita es... es intocable, es una foto, no sé si es... es una santa, pero vos qué sé yo, vos, si te... No hay rancho en el cual no vas a encontrar vos el crucifijo y la foto de Evita y la de Perón. Es eso. Creemos que Eva en este momento representa así un poco la bandera de la juventud revolucionaria. Sí, pero yo tengo mucho miedo del levitismo, ¿no es cierto? Porque puede ser una forma de utilización yo diría marxista de Evita, ¿no? Yo pienso que Eva está inexorablemente unir a Perón, ¿no es cierto? Yo me acuerdo porque fue el gran amor de su vida a Perón y segundo porque Perón la hizo a Evita, ¿no es cierto? Así que eso es una realidad más grande que una casa, así que Perón y el pueblo, pero evidentemente que si no hubiera estado Perón a su lado no hubiera existido a Evita. Yo creo que es una forma sutil de hacer el realismo de izquierda, el levantar la bandera de Evita separándola de Perón. En la mesa del otro día se llegó a la conclusión de que ni Perón hubiera existido sin Evita a raíz del 17 de octubre de 1945 o no hubiera existido en la forma que existió. Ni Evita hubiera sido Evita sin Perón, ¿no? O sea, prácticamente son visibles los dos. Sí, yo creo que con la información eso lo puede... Hay una información, yo tengo la información directa por el padre Benítez, pero esto no conviene mucho afirmarlo así públicamente, pero Evita no tuvo ninguna intervención en el 17 de octubre de 1945, absolutamente ninguna, estaba escondida en un cuarto de todo el día. Eso no tenía que ver por otras razones. Evita tuvo mucha intervención en la preparación del 17 de octubre, pero el día 17 de octubre en ninguna. Toda la cosa se decidió a las 3 de la tarde cuando los militares decidieron no intervenir. Dieron honor a la policía que dejaron llegar a los trabajadores y ahí se decidió la cosa. Pero es evidente que decidieron no intervenir porque sabían que los tipos se venían, ¿no? Es decir, la preparación, el recorrer fábrica todos los días anteriores mientras Perón estaba preso Martín García, eso me lo acuerdo yo históricamente, cuando yo tenía en esa época, escuché el discurso de Perón por labios, yo me acuerdo porque creo que era un viernes, Radio Bolivra, ¿no? Habló más o menos a las 10 de la noche que estaba hablando Farrell y todavía la gente empezaba a editar Perón, Perón y Farrell decía Ciudadanos, Ciudadanos, déjenme hablar a mí que ya va a hablar el Coronel Perón, déjenme hablar a mí y era Presidente de la República. Y finalmente habló Perón y Evita había recorrido, eso se logro de haberlo leído en los diarios, iba recorriendo la fábrica moviendo a la gente, pero el acto material, el tipo que mantuvo a la gente en Plaza de Mayo, Horas y Horas y Horas fue Colón, amigo de Paladino, ese fue el que mantuvo a la gente así todo el día hablando a alguien para estar ahí. Y se preparaba el acto de la tarde, de la tardecita. Perón estaba en el hospital militar y quería hacer el acto en un hotel de Plaza de Mayo, de la Avenida de Mayo, no quería hacer la Plaza de Mayo. Finalmente lo convenció y fui a Valjón y ahí se transfiguró con el contacto con la gente. Permitirme, y esto era a raíz de los puntos que tenemos ahí, ¿qué relación ves vos entre la gente, a raíz de las palabras tuya, entre la gente que fue el 17 de octubre del 45 y entre la gente que fue el 20 de junio en Saiza? ¿Cómo la ves esa relación? ¿Cómo analizaría la diversidad? Bueno, yo diría que el 17 de octubre fueron solamente los trabajadores. El 20 de junio me animaría a decir que fue más gente de clase media que gente trabajadora de la civil operación. y muchos sectores de la juventud. Es decir, el 17 de noviembre ni hablemos. Las clases de trabajadores directamente no se movió para ir a recibirlo a Perón por la tremenda represión que hubo. Pero directamente los contingentes que llegaron en un 30% eran pertenecidos a las clases de trabajadores. No creo que mucho más, o 40. La mayoría eran contingentes de la juventud. La misma gente que fue el 12 de octubre a Plaza de Mayo fue la que fue a recibir a Perón el 17 de noviembre. ¿El 20 de junio? No, el 20 de junio fueron todos, diría yo. Todas las tendencias del peronismo. Que haya movimientos polo-clasistas. ¿Eso podía ser el ideal, más o menos, dentro del movimiento peronista? ¿Esto es el último? Bueno, porque no había contradicciones, ¿no? Yo pienso que... No. Pienso que pudo haber sido... Yo creo que es toda la tentativa de mucha gente, incluso honesta. Hay otra que no es honesta, pero hay gente honesta hoy del peronismo de reeditar el peronismo del 45 está destinada inexorablemente al fracaso porque pienso que el peronismo es un movimiento dinámico y está en una constructura histórica. O desarrolla su entraña revolucionaria o desaparece. Y si desarrolla su entraña revolucionaria evidentemente el elemento hegemónico, que también lo fue entonces, pero mucho más hegemónico ahora va a ser la clase trabajadora. Y además hay un elemento nuevo en el mundo entero, en todas las revoluciones que es el estudiantado. Es un elemento nuevo que todavía no ha sido, yo diría, bien interpretado, no lo sé. Que se incorpora, diría yo, como ingrediente necesario, diría yo, hoy de todo proceso revolucionario. Una cantidad de contradicciones que también tiene la juventud actualmente, la juventud politizada, ¿podríamos decir que es a partir de la falta de experiencia política que tiene? Sí, a partir de la falta de experiencia política, a partir de la educación burguesa que tiene, en fin, a partir de muchos elementos, diría yo. Pero fundamentalmente yo creo que las contradicciones se dan porque que la juventud, diría yo, accede a toda esta lucha muchas veces en función de la realización de un propio proyecto personal, de encontrarle un sentido a su propia vida, lo cual no es algo desdeñable ni malo, diría yo, ¿no? Pero necesita ser carne realmente, existencialmente, no mentalmente, sino existencialmente, la situación de su pueblo y luchar con él. Mirá, para ir dejándote un poco tranquilos a la estructura, quisiera preguntarte una pregunta que vos sí la podés manejar muy bien, ¿verdad? ¿Qué futuro vos le ves a la Iglesia en este proyecto revolucionario? Bueno, yo creo que la Iglesia es un poquito más antigua y va a ser más perdurable que el peronismo, ¿sí? De modo que esto es una etapa en la vida de la Iglesia y nada más, pero así, encarando a la etapa próxima, yo pienso que hoy en la Iglesia, a mi juicio, en el mundo entero vive en un estado de primavera. Tiende a desaparecer institucionalmente, si vos querés, tiende a desaparecer como gran factor de poder, pero creo que cada vez va creciendo más como fermento, como grupos de cristianos insertados en el quehacer temporal y que desde allí impregnen, diría yo, de valores cristianos los procesos. Entonces, pienso que en la Argentina va a haber una presencia real de la Iglesia, de sectores de la Iglesia en todo este proceso y va a haber también una presencia de sectores de la Iglesia oponiéndose. Se va a dar, pienso que sin embargo va a ser una influencia importante la de los sectores cristianos que... ¿Tiene la posición vanguardista una manera de la Revolución? ¿Podrá tenerla? Algunos sectores de la Iglesia, la Iglesia globalmente considerada no. Yo creo que en ningún país del mundo la Iglesia globalmente considerada puede tener una posición vanguardista porque es una institución que también es, diría yo, policlasista y que abarca todos los... Entonces, siempre tendrá dentro de sí elementos reaccionarios. Creo que, aunque cuantitativamente el sector revolucionario y la Iglesia es minoritario, tiene una influencia mayor que la del sector reaccionario. Si nosotros cruzamos el segundo somos 400 sobre 3.000. Entonces, nosotros tenemos dos puntos de apoyo fundamentales en los dos polos revolucionarios que son la clase trabajadora y el estudiantado. Y para ir adentro y bajo la responsabilidad de ustedes mismos como curas, ¿qué opinión si tenés contactos con ellos, tenés de la gente que está haciendo tu carrera, la gente joven, la que está en este momento? Los que están estudiando para el sacerdocio. Yo creo que ahí es donde está la gran crisis de la Iglesia en el mundo entero. Hoy hay muy pocas vocaciones sacerdotales. Y bueno, yo pienso que sí, que los que están estudiando para el sacerdocio en un 70% están en la corriente renovadora, diría, en la corriente de diálogo con la juventud. Como son, es un problema generacional, no quieren, diría yo, perder posibilidades de diálogo con la juventud. Y por lo tanto, viven la misma problemática de los jóvenes. El hecho de que hoy todos los jóvenes cristianos vivan esa problemática hace de que sea difícil que hoy puedan acceder al sacerdocio sabiéndose que una de las condiciones del sacerdocio es el celibato. Porque pienso que sí, que el celibato está en crisis y pienso que el celibato va a existir siempre en la Iglesia y va a desaparecer como obligación eclesiática. Habrá curas casadas y curas célibres, pero siempre va a haber algunos que serán célibres. Pero creo que en esta etapa de la vida de la humanidad está en crisis porque está en crisis diría todo lo que es la vida afectiva del hombre porque los hombres que hoy estamos entre los 20 y los 50 años ni somos la cosa nueva que viene en el mundo y ya no somos la cosa vieja. Entonces somos una generación bisagral. Estamos tironeados. Entonces no somos capaces de opciones definitivas o pocos son capaces de opciones definitivas. Yo pienso que esta juventud está en grandes posibilidades de la juventud que ellos forman para el sacerdocio de diálogo con su tiempo como quizás nosotros no tuvimos tanto y entonces es muy cuestionada por la problemática de la juventud. Por lo tanto, va a participar de esa problemática. Ahora, ¿cuántos de esos van a poder llegar al sacerdocio? No lo sé. ¿Por qué? Y ese es el gran problema que se presenta la Iglesia. Yo creo que tienen que desaparecer los seminarios y será distinta la cosa. En lugar de ordenar de sacerdote a un hombre para que se haga sacerdote obrero, habrá que ordenar a un obrero sacerdote. Y no se va a autorizar a que los judas se casen, sino que se va a ordenar a un hombre casado. La cosa viene al revés. Insertado en la realidad, a éste se lo saca de la realidad para darle después una misión religiosa en esa realidad. No sé si... Sí, también para el ideologio. Y eso fue el proceso primero de los cristianos. Bueno, dejamos por ahí. Mirá, sí, además te agradecemos mucho. Creo que bastante. Lo que te quiero decir es que vamos a alcanzar con lo que dijiste, lo que han dicho otras personas. Para si vos querés rever y estudiar la cosa con tranquilidad y proponer otro diálogo... ¿Sabés lo que pasa es que nosotros somos pretenciosos porque le damos mucha importancia a lo que estamos haciendo? Claro que esta es una opinión mía muy personal. A lo mejor otro culo de este segundo te va a decir otra cosa, ¿no? Tal vez. Sobre todo en algunos temas. Todavía hay problema de qué piensa Perón o lo que sé yo. Es eso. Bueno, pero vos en los que estás más cerca así de los grupos que ya nos pueden venir, además que sí que tenés conciencia lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Definitivamente además tenés un nivel profesional de que no hay muchas de las cosas que he dicho las he dicho preguntándomelas. O sea, hacerme preguntas en posadas. A mí lo único que no me quedó así resuelto desde el punto de vista tuyo y claro, que es difícil preguntarlo también porque se vienen muchos pasos en la pregunta que es una revolución nacional. O sea, hay dos revoluciones. Latinoamérica es una, ¿cierto? Pero hay...